Iván Mejía, Hernán Peláez Hola, muy buenas tardes para todos, saludo cordial desde Caracol Radio a toda nuestra audiencia en Colombia y a quienes nos escuchan a través del Real Audio de Caracol en toda América y en todo el mundo porque nos llegan mensajes de cualquier rincón del planeta, para todos ellos mil gracias por su sintonía Don Rafael Villegas, buenas tardes Rafael, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal Iván? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso del Fútbol No olvidemos que mañana tenemos pulso para toda nuestra audiencia, hay gente que cree que porque es día de fiesta nosotros no trabajamos No, nosotros trabajamos común y corriente, aquí tenemos el servicio del Pulso a la 1 de la tarde, 1 y 5 en Caracol Bueno, arrancamos con correo, Rafael Me parece muy bien, arranquemos con correo Llegaron muchos, ¿no? Muchos, muchos Ya, sí El señor Mario Gómez le manda a preguntar qué opinamos, lo hicimos ayer, del gol de tiro libre de Rural Aldiño Sí, fue bonito Sí Inteligente, pero no es el primero que yo veo que... Sí, no es el primero en el que veo que hagan por debajo de la barrera Ya había hablado a Rivaldo, ¿no? Sí, eso se lo voy a hacer a Rivaldo A Rivaldo, sí señor Bueno Ricardo Aníbal Mesa Coq, sale en defensa de Medellín Quiero referirme a su comentario, al de Rafael, con respecto a si la elección colombiana tuviera muchas paisas Las en el estadio Dice, por extrapolación la gente entonces no iría a ver al Nacional y Medellín de hoy En donde hay jugadores de otras regiones del país y extranjeros Por ejemplo, en la nómina de Nacional de Medellín existen más jugadores de otra región Albeiro Zuriaga, fue ídolo nacional, nació en el Valle Defiende, tiene derecho, la presencia de la elección de Medellín Porque es una muy buena plaza Espero simplemente que si se llega a dar, pues no sea un motivo para el regionalismo A propósito de ese tema, Alonso Leonel Gil García Manda precisamente un comentario sobre eso Dice que, hombre, que a él le parece que la selección Si podría funcionar en Medellín Siempre y cuando le pongan partidos buenos Partidos de eliminatoria Porque dice, y hace una alusión personal Dice, Rafael manifiesta Que nos va muy mal en taquillas cuando juega la selección Pero que partidos importantes ha jugado la selección en Medellín Entonces queda planteado precisamente El punto de vista de Alonso Leonel Gil Hola, a propósito de Selección Colombia Escuché hace unos minutos a Diego Rueda Diciéndome en el programa local Y en la cadena Que lo de Autori está es que listo Si, eso también me dijo a mí, que ya estaba listo Bueno, pero Autori Pero Autori no había arreglado ya con Cruzeiro Si, por eso mismo Pero que él habló Y que le habían dicho la fuente de Diego Que no, que Autori vienes para la selección en Colombia Bueno, esperemos a ver Esperemos a ver Si, si, porque en esto se han dicho tantas cosas Ah, ha habido Rafael Cuerta para adelante y después a recoger La pita John Flores Para ustedes, terminada la vuelta de estos cuadrangulares Finales, ¿cuál es el balance arbitral de cara a la segunda vuelta? Yo creo que ha sido menos malo, ¿no? Yo creo que no han asistido a así grandes problemas No, 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 no La verdad Aunque el árbitro de la noche me dejó algunas dudas El árbitro de la noche aquí en Bogotá Pero... Y no hablan bien del arbitraje la gente de Bogotá Por ejemplo, de Peñuela En la ciudad de Medellín Jairo Grijalva Ruiz dice que felicita a la Junta del Cali Que Martín Cardete es muy bueno Considera, sin embargo, que para que Cardete triunfa en Colombia De enrolarlo de buenos jugadores ofensivos que le lleve la pelota Oiga, contrataron también a Sergio Herrera En el cuadro Deportivo Cali Hombre, qué bueno por Sergio que vuelva al país Que vuelva a un equipo como el Deportivo Cali A ver si Que vuelva a ser jugador de fútbol, fundamentalmente A ver si aparece de nuevo Sí, sí, porque está perdido Muy agradecidos con Uda Que le acabó la carrera durante tres años a ese jugador Lo mandaron por allá a Arabia y allá Eso es un carcelazo En todas esas Arabias Yo no digo que es una sola Arabia Que Arabia Saudita Que la República Arabia Unida Todas esas Arabias Eso es un carcelazo Eso es un canazo, como dicen los muchachos Yo me acuerdo, Iván Una selección Colombia que estuvo en Arabia Manejada por Pacho Maturana Pacho Maturana Antes del Mundial del 94 ¿Cuando el famoso vuelo aquel? El famoso vuelo aquel que estuvo en emergencia De Londres Sí, yo estaba ahí en ese avión Llegamos a Arabia Yo recuerdo muy bien que nos trataron Nos trataron de maravilla El Rey Fad, su hijo, toda esa gente No, así que te rodeaste con el Rey Fad No, no, no O sea, hay una cosa Resulta que en el hotel donde nosotros estábamos Palacio Imperial No, no mentí Déjenme le cuento En el hotel donde nosotros estábamos Y a mí no me dejan mentir Los jugadores de la Selección Colombia Que participaron en aquella excursión Y el mismo Pacho Maturana Y el Bolillo Gómez Yo recuerdo que estábamos en el mismo hotel Que estaba la Selección Árabe Y cómo le parece que una noche Estando allí De pronto vimos un movimiento y tal Resulta que llegó el príncipe Príncipe Pát Y colocó a toda la gente Se colocó toda la gente de Arabia De la Selección Y toda la gente de la Selección Colombia Y el hombre fue pasando mano por mano Saludando a todo el mundo De mano a todo el mundo Nosotros estábamos ahí parados Pero lo que le quería decir Y le quería contar Es que esa Selección La manejaba Leo Ben Hacker Y usted viera la cara de aburrido De ese tipo Todos los días en el lobby De ese hotel Era una cosa impresionante Entonces uno llega a la conclusión O nosotros llegábamos a la conclusión De que sí Se gana muy buena plata Pero eso es un carcelazo Eso para la gente de Occidente Es muy pero muy duro Pregúntele a Leider Leider me contaba Lo que era la vida de él allá Bravas, horribles Héctor Santana Nos manda Héctor Santana El director de deportes Del diario La Tarde De Pereira El tema de Leonardo Enciso Decidió dejar el fútbol presionado A mediados de este año Ya que no encontró Ninguna estabilidad En el equipo Y en casi todo Lo que eran debiendo plata Enciso Un pereirano Fue delantero Jugó en América Pasto Real Cartagena Pereira Bueno pues que también Enciso Te apuntaste en unos Que América Pasto Real Cartagena Pereira Y en extranjero En Melgar De Arequipa Del Perú Y en el Trujillano De Venezuela No, no, no También se apuntó mal No le pego Oiga Me llamó la atención Esto Escriben de Bucaramanga Los hermanos Sánchez Sandoval El que de Hernando Conductores de Tractomula Que quieren felicitar A toda la gente ¿A quién es ser como pelaje? ¿Usted sabe que una de las ambiciones De Pelaje Es manejar una Tractomula? Sí, claro ¿Ah? ¿Quiere ser rimulero? Eso es muy bueno hombre Debe ser muy bueno No manejar esos carros tan grandes No creo No me llama la atención Saludo a todos los Los hombres que manejan Tractomulas y camiones En las carreteras colombianas A esta hora No me llama la atención Me parece un trabajo Muy complicado Muy difícil Eso manejar Eso debe ser muy bravo Eso muy bravo ¿Sabe Rafa? Que la forma en que cuadran eso A través de espejos Y echándole Es que es muy complicado De voltear ese aparato No, eso es complicadísimo ¿Cómo? Henry Contreras ¿Cómo se jugará la última fecha Los cuadrangulares en el grupo B? Ojo a esa pregunta A ver Teniendo en cuenta Que es un miércoles por la noche Y el estadio de Cúcuta No tiene iluminación ¿Verdad? Sí señor ¿Le obligaría al Cúcuta A jugar por la tarde Y entonces jugaría Millonarios en Medellín Con resultado conocido? ¿Cómo se aplicaría En este caso El juego limpio? En el hipólico caso Que Millos y el DIM Lleguen con posibilidad De avanzar a la gran final ¿Y va a pasar así? Y va a pasar así Sí señor Seguramente Porque yo sí creo Que Millonarios Debe ganarle al Cúcuta En condición de local Y creo que Medellín Va a hacer su tarea Frente al Huila Que vamos a llegar A la última jornada Todos con nueve ¿Cómo le parece Todos con nueve? Y sin iluminación En Cúcuta Sí duro Y de eso no ha dicho Nada Ramón Yesurún Y están pensando Es en la final ¿Y esto qué? ¿Cómo va a ser? Javier Alonso Ocampo Que qué opinamos Acerca del señor Cardefi Que es el nuevo jugador Del Deportivo Cali Pues hablábamos ayer Del Chapulín Cardefi Y decíamos que acá Seguramente tiene que rendir Ese jugador Porque ese jugador Tiene recorrido Víctor Acosta Desde Manizales Mi comentario es el siguiente Sería muy bueno Que al gajo De Mario Alberto Kemper Le dieran un curso Sobre las últimas Modificaciones De las redes De Juego de Fútbol Porque parece el que No le sabe ninguna Yo le oí a Kempes Lamentablemente Dos conceptos Arbitrales Que están Absolutamente desenfocados Él todavía es de los que cree Que hay fuera de lugar Pasivo Es un chiste ya en el fútbol Si usted no entra en acción No está en fuera de lugar Le oí dos conceptos Arbitrales Terribles Terribles Él está trabajando Con ESPN ¿No? Sí Con ESPN Bueno Él trabaja con el locutor Que inventó un verbo rarísimo ¿Cuál? Camisetear ¿Y eso qué quiere decir? Lo camiseteó Dice ese bárbaro Eso quiere decir que lo agarró de la camiseta Lo camiseteó A mí le digo a Rafael Cuando lo oí por primera vez El cimbronazo en todo el cuerpo Sí ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Nosotros los comentaristas deportivos Y particularmente los del sur Son muy dados a inventar cada verbo Sí ¿Sí o no? No, y aquí tenemos uno Ah, chucky Es así ¿Sí? Experto en inventar palabras Camisetear Por Dios Que malte el respeto Sí, señor Bueno, ¿Cómo le parece Si vamos a la primera pausa? Me parece bien, señor Me parece bien Jesús Ramón Pérez Envía algunas conclusiones Dijo Ayer no hubo partido por televisión abierta Tengo conclusiones Uno No existe interés de recién de televisión De transmitir este tipo de eventos En franja prime time Si es así ¿Por qué se opone en caso De que el Cúbota Llega a la final A realizar un partido Un miércoles De jornada por la tarde El Cúbota juega el miércoles 13 En horas de la tarde Lógicamente el partido Medellín Millonarios Deberá ir simultáneamente La gente no pierde una No pierde una Haider Sierra Dice Respetados señores Quisiera saber ¿Qué pareja De cobradores de tiros libres Han participado En un mismo equipo? Uno por cada perfil ¿Mmm? No, es muy difícil Ha habido muchas Ahora, pero el hombre El hombre no se contenta Solamente con preguntarlas De Colombia Sino en el mundo Ah, no, 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 no Ya, ya, tranquilo Julio Miguel Ubi Ven que este tema Es bueno para los dos Y lástima que no sea Hernán Que es más veterano todavía Dice Hace tres o cuatro décadas Toda la información sobre el fútbol Se reducía a la radio En aquella época No fallábamos en oír De siete a ocho pm Los goles narrados por Carlos Arturo Les puedo nombrar Comentaristas y narradores De todo el país De esas épocas A ver, dale Bogotá, Carlos Arturo Rueda Alberto Piedraíta El padrino Gabrielito Muñoz Un abrazo a Gabriel Quienes escuchar Todos los días Alberto Ríos García El patico En Medellín Roberto Callejas Armando Moncada En Medellín Sí, Armando trabajó en Medellín Bastante tiempo Pastor Londoño Pastor Londoño Yo diría que en Medellín Eran Roberto Callejas Pastor Londoño Y Jaime Tobón de la Roche Y había otro ahí ¿Se acuerda? Oscar Contreras Sí, bueno Pero él era comentarista Sí, comentarista ¿Está hablando solamente De narradores? Sí, sí, narradores Dale En Cali En Cali Joaco Marino Uy, Joaquito, sí Yo recuerdo a Joaco Yo oía Estadio A la una de la tarde A esta hora Por eso Mi amor a este Al programa Al mediodía Desde allí la tengo Claro, claro Escuchaba Estadio Por la voz de Cali Con Joaquín Marino De una a dos de la tarde Álvaro Muñoz Cuellar Álvaro Muñoz Cuellar Y Fernando Franco García Gaceta Esportiva Gaceta Deportiva Álvaro Muñoz Cuellar Álvaro Muñoz Cuellar Padre de Álvaro Muñoz Castro Hoy empresario de fútbol Sí En Pereira Los narradores Era Fabio Manzano Martínez Que era un invitador De Cali Arturo Narraba igualito Igualito a Cali Arturo Igualito a Cali Arturo Igualito Y Libardo Gil Ceballos Libardo Que murió acá en Bogotá Ya Se metió en el tema Del automovilismo En esa época Bravo En Armenia Leonel Dávila Marín Gustavo Domínguez Gustavito es de esa época ¿Cómo le parece Gustavo? ¿Cómo le parece Gustavito? ¿Cómo es de veterano Gustavito? Y ahí cerquita Muy cerquita James Padilla también Ah Y James Padilla Sí Ahí está James Oiga yo me acuerdo En Barranquilla Efraín Otálora Junior A ver en Barranquilla No me lo mandaron Pero ayude Ah no Leonidas Otálora Ah perdón Entonces no era Edgar Perea Corrijo No era Efraín Si no Leonidas Otálora Junior Edgar Perea Efraín Peñati Tomasito Barras Un abrazo a Tomasito Tomasito Barras El amor de la patria El poeta Joaquín Sierra Silva Que todavía está Está vigente Trabaja En Cúbota Gilberto Maldonado Gustavo Béjar Y Arbenis Petit López Y Gardiazabal Fuentes Y César Augusto Sí claro Gardiazabal Fuentes En esa época En Bucmanga Álvaro Fonseca Cornejo Francisco Kiko Navarro Y Álvaro Alferes Y también José Antonio Churio Dice que Manizal No tiene recuerdo Javier Giraldo Javier Giraldo De esa época Claro Javier De esa época Bueno Mire que recordamos Un mundo de gente amiga Y conocida Sí, sí, sí Y yo recuerdo Y yo recuerdo Un poquito más Yo recuerdo Un poquito más adelante A Gustavo Torres Rueda Por ejemplo Ya Que yo Recuerdo que llevaba El programa de Todelar Gustavo Torres Rueda Sí Bueno Lucas Maldonado Wayne Rooney Dijo que era más difícil Ganar Y que era mejor La Champions Que la Copa del Mundo Y aunque bien es cierto Que la última Copa del Mundo Lo cumplió Las expectativas De los aficionados Dice él Yo no estoy de acuerdo con él Creo que el más grande sueño De cualquier jugador del mundo Sin importancia De la nacionalidad Es ganar la Copa del Mundo Yo creo lo mismo Ya Sí, claro Ni más faltaba Sí Víctor Figueroa Pues mandó un saludo Dice que aunque Él es de Cúcuta Pero no es hincha Del Cúcuta Deportivo Piensa que el Cúcuta Merece ser campeón Por todo lo que ha hecho Durante todo el año Que eso no es suerte Que muchos críticos del fútbol Le dio por decir Le dio por decir que era suerte Y que tal No, por favor Me escriben varias personas Sobre un tema Que toqué ayer Y me hacen la rectificación Que acepto El Cúcuta tiene grandes posibilidades De disputar el partido de vuelta De local Y no como usted dice Que solo contra mí Yojo Pasto Los puntos que se hagan En los cuadrangulares También cuentan Esto lo reza el parágrafo Del artículo 15 Del capítulo primero Del acuerdo 16 Del 2005 Reglamentación Es más En este momento El Cúcuta es el líder En esta mini reclasificación Tienen toda la razón Acepto El regaño Bueno Este me llamó la atención Técnicos en política Eso lo mandó Cristian Ramírez De Canadá Ah, sí Y a algunos No, hombre Un saludo pues a todos No hay que olvidar Alfonso Lizarazo Como director técnico Del equipo Sábado Felices No, pero Lizarazo Congreso de la República No, verdad Abraham Lacaz A excepción de Hernán Crespo Que otro jugador suramericano Ha actuado en los dos equipos De la ciudad de Milán Yo le he echado a cabeza Y no recuerdo mucho No recuerdo No, no, no Suramericano no Tampoco No, tampoco Oiga Quisiera que me explicaran Cómo es el sistema De clasificación A la Copa Suramericana En Colombia Y por qué dicen Que Millonario Está cerca De conseguir un cupo Pues hombre Porque Se toma la reclasificación De todo el año Y después de que Hay un equipo Que pasa A Copa Libertadores Por reclasificación Los dos siguientes En número de puntos Durante todo el año Incluidos La suma De estos cuadrangulares Que no estén Como campeones O como Copa Libertadores O como primer reclasificado En la Copa Suramericana Los dos mejores Fueron Millonarios Ya está a un punto En el Deportivo Cali Ya sí Ahí está Y le quedan 6 por jugar Oiga Tiene esa gran posibilidad Entre otras cosas Sí, pero como decía Ayer un hincha Ese es un premio De consolación Vamos a meter mentiras No nos vamos a engañar Y que López Ahora no salga A meterle mentiras Y a engañar a la gente Que Millonario Está peleando Es por un título Y la hincha de Millonario Lo que quiere es Un título Un título Eso de Copitas Suramericanas Y Merconorte Esos son premios De consolación Y no va a salir ahora El presidentico de Millonarios A sacar pecho Pues que Clasificamos A los suramericanos No, no Ese cuento no Bueno, no, fíjese Estoy de acuerdo con usted En la mitad del comentario En la otra No estoy de acuerdo Lo más importante Sí es el título Que Millonarios Saque el título Porque lo está buscando Hace 19 años Hace 19 años Lo está buscando Pero a mí sí me parece Que es importante La suramericana Poco a poco La suramericana Ha ido ganando espacio El tema La selección Pero cuando compras El baloto Quieres el premio mayor Ah, no, claro Y si simplemente Te sacas la plata Para salvar La inversión No, no La gente quiere título No, no La gente quiere título Estoy de acuerdo con usted La gente quiere título Y me parece que Ese es el objetivo Primordial de la campaña ¿Usted cree que un equipo Con el costo Que tiene Millonarios Porque es un equipo Costosísimo Simplemente una Copa Suramericana Y ya quedaron felices No, no, no Claro que no Ahora, eso es mejor Que nada Pues claro Claro, claro Claro que mejor que nada Además representa también Una plastica importante Para Millonarios Para el equipo Que llega a la suramericana El próximo año José de León Tulena Hombre Quiere saber ¿No? Algo sobre Eduardo Andrés Maglioni Que juega Millonarios No tengo ni idea De Maglioni Yo sí Maglioni Es el secretario De la asociación De AFA De agrameados De técnicos De Argentina No, de técnicos Ah, de técnicos De la escuela de técnicos Que tienen ellos allá Yo tuve la oportunidad De estar alguna vez Allí en su oficina Conversando con él Muy querido ¿No? Como siempre Cuando habla de Colombia O cuando le dicen Vea, vinieron de Colombia Al hombre Inmediatamente Se hacen elogios Un jugador que fue grande En la Argentina No solamente importante Millonarios No grande en Argentina En Independiente Marcando un récord ¿Se acuerda del récord De los tres goles? Sí, hizo tres goles En dos minutos Exacto Un récord El tiempo exacto No lo tengo Pero marcó un récord Un récord importante Eduardo Andrés Maglioni Un gran cabeceador Juan Guillermo de Cartago ¿Qué pasa? Que en el Valle Ya no salen arqueros Como Córdoba Calero Mondragón Ahora los arqueros Son antioqueños Brian López David Ospina No sé Lo único que sé Es que desde que se murió Portela Que era un gran preparador De arqueros No he vuelto a ver Que salgan buenos porteros En el Valle Estuve conversando Con un técnico de fútbol ¿Le voy a decir con quién? Con Reinaldo Rueda Estuve conversando con él Hace muy poquito Un viaje que tuvimos La oportunidad de hacer juntos Y estuvimos hablando De ese fenómeno ¿Y sabe qué me dijo Reinaldo? Me dijo Mira Rafa El tema de que En el Valle Salen grandes arqueros Creo que hay que revisarlo Tuvimos una gran generación De arqueros Tuvimos una generación De esas que sale De un momento a otro Córdoba Farid Mondragón Miguelito Calero Tal Pero de ahí Paré Y fue una generación Y esa generación Esa generación No toda nació En la escuela Carlos Sarmiento Y esa generación No toda la formó Carlos Portela Sino que Portela Los recogió a ellos Y los llevó Los tomó ya prácticamente listos Para terminar precisamente Con ellos en el fútbol profesional Buen concepto Reinaldo Reinaldo que no sé muy bien El tema del Valle del Cauca Reinaldo conoce bien eso Creo que es la última ¿No? Ramsés Rueda Dice Recuerda Pedían el gol hecho en Colombia De más distancia Recuerda el gol de Miguelito Calero Que lo hizo arrematando Muy cerca de su propia área Y que como complicidad Del arquero rival Se introdujo en la red Si no fue a un Pedro Pablo Rodrigo Un arquero del Pereira Exacto Ese partido fue en Cali Ese partido fue en Cali Y dice Ramsés La profesión de periodista Y de colombiano Le permite Y van a hablar De todos los temas Y me gusta cuando habla de política Gracias Ramsés A pesar de todo lo que trae Es que escriben Y eso Seguiré hablando Bueno A propósito del tema de la política Hay un comentario Sobre el remate Que usted hizo ayer del programa Pero bueno Se me embolató por acá Por favor Contraten a jugadores Para comentar el fútbol Bueno Esto quien lo mandó A Germán Desde Colombia Los que saben del fútbol Dice acá Bueno Humberto Él puede oír otra cosa ¿No? Humberto Carvajal Ortiz ¿Cómo empezó para ustedes Ese amor por el fútbol? ¿Cuál fue el primer momento De revelación Ese recuerdo Que los hizo suspirar Y sonreír Al ver el balón En los pies De algún maestro Para mí empezó En el mundial del 90 Uy este pelado Es jovencitico ¿Ah sí? Se empezó en el 90 apenas Imagínese ¿Muérdense Italia? Mi primer recuerdo Del fútbol Fue en 1958 Que mi papá Me llevó a ver Millonarios América Con todo el respeto Porque ayer me regañó Gabriel Meluc A la salida del estadio Me encontré al pirata Y entonces él iba enfundado En su parche Y en su todo Y me dice ¿Cómo lo vas a comparar Con Willington? Con todo el respeto Yo no lo comparo Digo Tiene cositas de Willington Willington Te hacía seguir de largo así Sí Tiene cosas de varios jugadores De varios jugadores Bueno Willington Tiene cosas de Juanito Moreno Pero fíjese que de ese muchacho Yair Mosquera Que cubre las prácticas Si nos había dicho Uy ese en las prácticas La rompe Que cantidad de cosas que hace Que los mismos compañeros Le decían Pero haga esto en los partidos Ayer se soltó Y ayer cogió a ese pobre muchacho Viveros Y lo volvió Ropa de trabajo Fue que lo acabó Además Además porque me llamó la atención Algo que sería Para preguntarle al técnico Osorio Yo vi que ese muchacho Es derecho Pero lo colocó por izquierda Pero Pero más allá De que sea derecho Rafa Si vio la capacidad Que tiene Para enganchar y centrar Sí claro Se entra muy bien Se entra bien con la izquierda Pero realmente la pelota Y su habilidad Está sobre el perfil de derecha Y lo que me llamó la atención Es que lo hubiese colocado Precisamente allí Quizás por aquello Del centro desde la izquierda Pero eso tiene también Pero eso tiene también otra explicación Una explicación Que le escuché alguna vez A unos técnicos Y es que Al colocar a un jugador derecho Sobre el sector izquierdo Él puede enganchar hacia adentro Y el marcador queda Con la pierna menos hábil Para poderlo marcar Sí Pero Es una inutilidad Cuando usted pone un jugador Excesivamente derecho A la izquierda Porque entonces Engancha y queda con la pierna Que no es La cambiada Y no puede centrar O pone un izquierdo a la derecha Entonces tiene que enganchar Siempre hacia adentro Esa tiene la ventaja Que sabes entrar Con la pierna Que no es la de él Ya Ahora mensaje Para el profesor Eduardo Lara ¿No? Hay que ver a ese muchacho Hay que verlo Ese muchacho tiene picardía Tiene picardía Llega Y sabe que Que otra cosa tiene Que me parece importante Tiene personalidad El tipo toma la pelota Solamente ayer Rafa En eso no nos vamos a equivocar Solamente ayer Al muchacho le han dado Varias oportunidades Le han dado varias ocasiones No había respondido Y su único partido Bueno bueno Fue el de ayer Ah bueno Y yo lo he visto continuamente Y digo bueno Ayer se soltó Ayer jugó Pero eso no es lo normal De él Me llamó la atención A ese muchacho Y quería hacerle un comentario A ese muchacho Ahora que usted está hablando De los rendidores Harina de trigo De oros Porque la verdad es que Se la merece o no Si Se la merece Bueno mire Me parece que en el grupo Donde está Nacional Chicó Pasto y Tolima Nacional Pegó un golpe De esos dolorosos Ese empate Si 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 Eso es doloroso Porque todo lo que había hecho Chicó Para sacar ventaja En Pasto Quedó en el piso Y hay una cosa increíble Que pasó ayer Gerson González Tiro de penales Que le pega también A la pelota Y lo desperdició Y no le pegó mal Yo vi la La esa Claro Le pegó mal Porque fue afuera Pero cobró Abajo Ceñido Al palo De la mano derecha Y se le fue Ahí por poquitico Pero lo cobró Que el arquero Estaba votado Para el otro lado No llegaba nunca No llegaba No llegaba No llegaba nunca Pero bueno si Ese empate de Nacional Es supremamente importante Supremamente importante Otro resultado Que me parece muy importante Bueno Todos son importantes Pero me parece muy importante El resultado de Medellín Frente al Cúcuta Porque el Cúcuta Pierde el primer partido Medellín queda con 6 puntos Tiene posibilidades De hacer 9 De manera que Va a ser bien interesante A ver Hagamos un análisis En ese grupo La opción número 1 La tiene Medellín En ese momento La opción número 1 Si por una razón Porque es que Si terminan con 12 puntos Miren El próximo domingo Podemos tener A las 7 de la noche A las 7 y media de la noche Podemos tener A Millonarios con 9 A Cúcuta con 9 Y a Medellín con 9 Exacto Y entonces En la última fecha Ganándole Medellín A Millonarios El que clasifique en Medellín Claro Claro Por la posición en el campeonato Por la posición en el campeonato Y Cúcuta Que ayer A las 8 y 30 de la noche Era imperdible En ese momento Está complicado A Cúcuta Está obligado Rafael hoy A sacar un resultado en Bogotá Ahí va a ser muy importante Muy interesante La experiencia de Jorge Luis Pinto Para manejar la presión Sí Porque ellos Ellos venían ganando bien La ansiedad Exacto Venían ganando bien Estaban prácticamente Que para mucha gente Siendo los candidatos únicos A clasificar Pero resulta que ahora Con ese resultado de ayer Eso se aprieta Y allí es donde Hay que sacar la experiencia Y vale también la pena Decírselo muy claramente A la hinchada de Millonarios Porque ese triunfalismo Que acompaña a la hinchada de Millonarios Pues es que gana un partido Y ya ahí sienten campeones Y uno entiende Es un sentimiento de frustración Como decía Menotti Son urgencias históricas Les está haciendo perder la objetividad El tercer equipo en el grupo Con posibilidades Se llama Millonarios Sí Primero el Medellín Segundo es en este momento El Cúcuta Y tercero Millonarios Claro Que alguien me dirá Con toda razón No, es que Cúcuta Sacando el resultado en Bogotá Está al otro lado Y tiene toda razón Porque ya no alcanzaría Siempre y cuando Al final de cuentas Lleva tres puntos Sí, claro Claro Pero Millonario Mire, Millonario No puede llegar empatado Ni con Medellín Ni con Cúcuta Sí, porque pierde Millonarios tiene que hacer Los seis puntos Para llegar a doce Y esperar Que tropiece el Cúcuta Y que tropiece Medellín Que por supuesto Millonarios le gana A Medellín Medellín no haría los doce Claro Pero Millonarios depende De que Cúcuta Tropiece con Huila En Cúcuta Y ese pedazo Lo veo enredado Ese pedazo es complicado Pero bueno Tiene que primero ganarle A Millonarios Millonarios al Cúcuta El próximo domingo Oiga Y el otro grupo Pero va a pesar Rafael La ventaja reglamentaria Sí, claro Claro que va a pesar Oiga Iván Y el otro grupo El otro grupo Está muy parejo Ahí tampoco se ha dicho nada No, no, no Pero lo de Nacional Me parece que es clave Y si Nacional le gana Si Nacional le gana El sábado A Tolima Ese es el partido Es el partido Ese es el partido En condición de local Le gana el sábado A Tolima Y llega a perder Chico Colorín Colorado Este cuento se acabó Sí Este cuento se acabó La próxima fecha Chico Pasto Nacional Tolima Millonarios Cúcuta Y Huila frente a Medellín Está muy bueno El grupo A Siete puntos nacional Tolima seis Chico cinco Pasto cuatro Tiene la impresión Que en el grupo de millonarios Son doce puntos Lo que se necesita Más la ventaja reglamentaria ¿Y en el otro grupo? Y en el grupo En el otro grupo Con diez Con diez Con diez Se va a alcanzar a pasar ¿Con diez? Sí Con diez va a llegar Con diez Y hay que tener en cuenta Que en ese grupo Cualquier empate Favorece a Tolima Ya Si no Por eso insisto Y estoy de acuerdo con usted El empate de ayer de Nacional En Tunja Fue fundamental Fundamental Figuras de la jornada Bueno Bonito A ver Goles que vimos Que nos llaman la atención Se levanta muy bien Mendoza En el cabezazo El centro es de Gerson Él va muy bien al fútbol aéreo Y se comieron uno Rafael Solos Absolutamente solos Oiga Gol bonito el de Zangoy Gol bonito el de Zangoy Sí Ahora Todos hablan de que Zangoy Qué maravilla Hizo esa jugada Una sola Nada más Pero sabe que Para la gente que no vio el gol O que no tenía la oportunidad De observarlo por televisión Me pareció muy bueno El gesto técnico Después de recibir la pelota De Siciliano ¿Cómo mueve el cuerpo? La deja pasar Y luego remata Definió supremamente bien Zangoy Por ahí tuvo otro remate De media distancia Pero sabe que es lo que a mí me luce Iván Que ese es un jugador Que necesita acompañamiento Acompañamiento de un volante De un enganche Es decir El tipo ahí arriba Se pierde A ver Yo le digo algo A favor de Zangoy Y quien no me ha gustado hasta ahora Le digo Es que uno jugando 15 segundos 30 segundos 2 minutos Ya jugó un partido completo en Neiva Ayer entró Con mucho tiempo Y entonces Es un jugador Que habría que dejar de jugar 5 partidos consecutivos Para uno saber Si eso no es Pero dale Tiempo de trabajo En la cancha Si hay que darle tiempo Hay que darle minutos Está gordo Si Si ese jugador Está pasado kilos ¿Lo alcanzó a ver gordo? Si 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 Ese jugador Nunca se pudo poner en forma Ahora esa puede ser la razón Por la cual El técnico Juan Carlos Osorio No lo coloque De entrada En punta No porque Porque tiene Ballesteros No 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 Aparte Ballesteros Habrán de la situación de Ballesteros Porque él por ejemplo Colocó ayer al Tigre Castillo Y cuando coloca al Tigre Castillo Aquí a esa función Aquí lo habíamos hablado El Tigre Castillo no la siente Cuando saca al Tigre Castillo Y mete a Zangoy Pues hombre Ya tuvo presencia ahí Con Millonarios Con el Tigre Castillo Creó una cantidad De ese tono Porque el Tigre se puso Allí de pivot Y recibía de espaldas al arco Al portero Y bajaba los volantes Millonarios mereció ganar el partido En la primera etapa Por goleada Y en el segundo tiempo Mereció empatar el Huila Porque qué bajonazo El de Millonarios Al final del partido Sí, hizo un buen primer tiempo Pero un mal segundo tiempo Uy, lo cogió ese Huila ahí No le empató de milagro ¿Qué tal las cuatro pelotas de gol Que comió Huila? No, sobre todo la parte final Oye Iván ¿Vamos al segundo corte? Vamos al segundo corte Y tenemos ya Algo más de las finales ¿No es cierto que no? Pues hombre Sigamos Esto del campeonato Del mundial de Sudáfrica Comienza a aclararse Habló Blatter Fechas confirmadas Del 11 de junio Al 11 de julio El presidente De la Federación Chilena Es muy largo Un campeonato mundial Del mundo un mes Es muy largo Qué pereza A mí no me tendrán allá No, no No tanto como pereza Pero es que es muy largo No, no Si en Alemania Se hizo insoportable Y era Alemania ¿Qué tal uno en Sudáfrica? Por Dios No Bueno, no Usted va allá Y visita la fábrica De Sadmiller No, no Yo no creo que vaya a ir Bueno Yo ya estoy lejos de eso En esa época estaré Dedicado a la pelotica Muy bien Bueno Europa 13 cupos África 5 cupos Masuráfrica 6 en total Asia 4 cupos Con CACAF 3 América del Sur 4 Y hay un quinto Pero este año No se peleará Hubo esta oportunidad El quinto cupo Para Sudáfrica O el cuarto Para Centroamérica Será entre el equipo De la Confederación Centroamericana Y el de la Conmebol Si, es decir No se va a hacer con Oceania Ya no hay que ir a Oceania A Australia Será aquí nomás Esa es una gran ventaja Esa es una gran ventaja Porque se juega aquí Cerca La distancia El no tener que cambiar Pero va a ser más complicado Yo sigo pensando Que es más complicado Jugar contra un Honduras O contra un Costa Rica En un momento determinado Que jugar contra Australia Si, que bueno que usted lo diga Porque anoche Cuando tuvimos la oportunidad De estar reseñando la noticia Pues alguno dijo No, ya la con CACAF Es veterano Ya no quieren Ancelotti El Milan está de capa caída Yo veo muy mal final Y el Porto y el Arsenal Empataron a cero Pero un todo buen partido ¿Sabe? Si, si A pesar del 0-0 0 por 0 Eso en cuanto a la Liga de Campeones Beckerman dice Que a él nadie le ha hablado Para venir a Colombia Eso si que me llamó la atención Me llamó la atención Porque Entre otras cosas Él manifestó Que él no iba a entrar En conversaciones con nadie Hasta terminar el año ¿Ya? Sí Pero aquí se daba Como un hecho Que habían hablado con Beckerman Entonces uno dice Bueno y aquí Es que hemos inventado mucho ¿Quién está engañando a quién? Sí, hemos inventado mucho Ahora yo no he oído directamente Ni a Bedoya Ni a ningún miembro del Comité Ejecutivo Decir ya hablamos con Beckerman Todo ha sido suposiciones nuestras Sí, pero lo de Bielsa De Bedoya Sí, 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 sí Él lo confirmó Sí, claro Y el propio técnico Autori Dijo que también habían hablado con él ¿No? Y volvemos a decir lo que indicábamos Al principio del programa Por si alguien no lo escuchó Autori hoy Alguien dijo De la federación A Diego Rueda Que era el nuevo técnico De la dirección Colombia Que lo de Cruzeiro no se dio Y que él iba para Colombia Y que está buscando Su cuerpo técnico Vamos a ver Oiga El Atlas no hizo uso De la opción de compras De Hugo Rueda Llega y va a regresar Al Monterrey Mientras que el seguero Edgar Zapata Fue despedido Del Mecaxa mexicano Oígame Rafael Chepchenko Se pegó una despachada Contra Mourinho Impresionante ¿Qué dijo? Dijo ante otras cosas Yo sé que mi fútbol Todavía es válido Y sé que tengo forma De triunfar En cualquier país del mundo Lamentablemente A mí me trajo el presidente O sea Roma Abramovich Pero no soy del gusto El director técnico Yo se lo voy a hablar con él Porque si yo no le sirvo Pues buscaré otro equipo De donde pueda jugar Y volvería a Italia Lo cierto es que el hombre Está de salida Prestigioso periódico El Barça y el Real Madrid Están implicados En haber conversado Y en haber ayudado A un señor Eufemiamo Fuentes El de la Operación Triunfo Ese señor Ese señor es el que estaba En el escándalo De la EPO En el tema De los ciclistas Entonces resulta Que según una libreta Que le pillaron A Eufemiamo Fuentes Ahí habría contactos Con el Barça y Real El Barcelona Anunció medidas legales Pero eso lo saca Hoy toda la prensa De Europa Barça y Real Implicados Por Eufemiamo Fuentes Como le parece O sea Doping Tremendo escándalo Aquí como para rematar Le doy un datico Para irnos Dele No le de envidia Por favor Porque eso Manejar tanta plata Es muy complicado La fortuna De Roman Abramovich Está calculada En 19.600 millones De dólares Santo Domingo Eres una matera prueba Mejor vámonos Vámonos Y la fortuna De Beckham En 171 millones De dólares No por favor Y el andando con pollo Hasta mañana Hasta luego Mañana hay pulso El pulso del fútbol De Caracol Radio Iván Mejía Hernán Peláez